Bueno, pues continuamos y es un gusto recibir a Luisa Ramírez Mancera después de un paréntesis de actividades intensas. Parte de vacaciones y parte de tus cursos fuera de aquí. Es cuando me tomo además mis dos semanitas de vacaciones justamente. Y fuera también. Pero ya está aquí en doble luna. Así como van a empezar las clases, pues también va a empezar ya. Doble luna, temas de desarrollo humano. ¿Cómo estás? Muy bien, Arnoldo. ¿Tú qué tal? ¿Con qué vamos a empezar? Pues mira, vamos a empezar terminando el tema anterior, que es el que me va a dar la entrada directa al tema. Y los que no lo vieron, también le servirá a ver lo que sigue. Sí, bueno, además está ahí en los videos. Terminando el tema anterior va a ser una súper breve recapitulación. Pues para ya cerrar ese, pero porque además ese me da justo la entrada directa al tema del que vamos a hablar ahora. Que además, como bien dices, es inicio de ciclo escolar. Entonces, yo creo que siempre los inicios y cierres de los calendarios universales son muy buenos para hacer este tipo de tensión y de reflexión sobre qué vamos a hacer después. Entonces, bueno, en los dos programas anteriores hablábamos de los hábitos. Ya no voy a decir todo lo que dijimos en el primer programa, pero en el programa pasado decíamos que más que una cuestión de fuerza, de voluntad o disciplina, era una cuestión de estrategia. Que no era que fuéramos indisciplinados, que no fuéramos capaces de hacer las cosas, que fuéramos inconstantes, sino que lo hemos estado haciendo de la manera equivocada. Y decíamos, como algunas de las cosas que se dijeron, la principal es que hay que ponernos metas cortas y fáciles al principio, para que al cerebro no le cueste tanto esfuerzo y no se resista, ¿no? Y luego el propio cerebro va haciendo sus... Exacto. No son rutinas que son sus ciclos. Bueno, pues empieza así, empieza así, empieza a quedársele grabado este nuevo aprendizaje, empieza a automatizarlo. Entonces, podemos pasar a una un poquito más larga o a incluir otro hábito. También decíamos empezar con un solo hábito y que ese hábito fuera incorporar un nuevo hábito positivo en vez de tratar de eliminar un hábito negativo. Porque el positivo solito va a ayudar a desplazar al otro, ¿te acuerdas de todo eso? Bueno, eso está todo muy bien explicado en el video anterior. Nada más quería recapitular y para terminar decíamos, bueno, de qué manera elegimos uno de estos hábitos, para empezar, que sea fácil, que sea corto, que no me cueste tanto trabajo incorporarlo. Y lo siguiente era escribirlo y decir cuál es el hábito, cómo, cuándo y dónde, ¿no? Y si lo hacíamos por escrito, es mucho más fácil que empiece a materializarse, porque entonces es como muy claro lo que tenemos que hacer. Entonces, hasta ahí íbamos. ¿Y ponías muchos ejemplos de cómo le haces tú? Ponía, sí, ponía el ejemplo de... ¿Quieres que lo vuelva a poner? No, 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 pero a lo mejor también sobre lo nuevo, los ejemplos luego... Es que los ejemplos, sí, son, pues sí, muy ilustrativos, ¿no? Yo en esa ocasión platicaba justamente del ejemplo de cómo había yo estado tratando de incorporar con todo y que tengo el hábito de hacer ejercicio, había estado tratando de incorporar un nuevo ejercicio a mi rutina, que no fuera nada más de la cintura para abajo, sino de la cintura para arriba, y cómo lo había estado haciendo de la manera equivocada, porque la forma en la que lo había planteado yo al principio eran expectativas muy altas y no pude hasta que lo empecé a modificar y ahorita, pues estoy encantada porque ya puedo, perfecto, y ahí me voy a quedar un ratito hasta que, si es que lo quiero aumentar en tiempo o en días, pues en su momento lo veré, ¿no? Poco a poco. Exacto. Y bueno... Y van a correr, que es la otra cosa que haces. Sí, pero esa, bueno, esa está instaladísima. No empiezas corriendo un maratón, ¿no? No empiezas corriendo un maratón, exactamente, empiezas yendo a caminar, ¿no?, de hecho. Entonces, y eso, bueno, ese es el error que generalmente cometemos, tener expectativas muy altas e irreales sobre lo que queremos hacer. O, como se decía antes, quererse comer el mundo a puños. Exactamente. Así nos decían las abuelitas, ¿no? Te quieres comer el mundo a puños, exactamente. Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a ver que no se puede o que el esfuerzo es demasiado grande, empezamos a sentirnos frustrados y a tener ideas erróneas sobre nosotros o pensando que las cosas que queremos hacer son muy difíciles? Eso generalmente no es cierto, ¿no? Lo que pasa es que lo estamos haciendo de la manera equivocada. Y lo último en ese tema sería, bueno, una vez que ya decidimos el hábito, que ya sabemos qué, cuándo, cómo y dónde, ya estamos en eso, ya empezamos. Entonces, hay que llevar una especie de seguimiento, ¿no? Todo lo que se apunta y se va palomeando ayuda, ¿no? Ayuda. Además, se siente rico. Decía, pues, esta semana dije que iba a hacer esto tres veces y sí, lo hice tres veces, ¿no? Y si no, ¿qué pasó ese día? Y no importa. Y te das un premio. Bueno, el primer premio es que te sientes, que seguramente te vas a sentir muy bien, ¿no? Y sí puedes, evidentemente, reconocértelo y darte un premio y decir, bueno, pues, ahora voy a, no sé, algo que te gusta. Hoy sí me tomo una cerveza. No sé, no, bueno, además, no, no, eso no es un, este, esa la podemos tomar siempre, ¿no? A final de cuentas. Pero bueno, ay, hace mucho calor. Es que el aire está goteando, por eso lo apagamos un rato. Qué raro ir así, lo siento. Bueno, entonces, ahora, ¿qué sucede? Esto es lo que me da la entrada al siguiente tema. Entonces, ya a lo mejor estamos ya trabajando más con estos hábitos, o incluso hay hábitos que podríamos pensar que no nos costarían trabajo o no hábitos, sino simplemente acciones que queremos empezar a hacer e incluir en nuestra rutina. Y lo que se vuelve el pretexto perfecto siempre es la falta de tiempo. No tengo tiempo, sí. ¿Sí o no? Sí. La falta de tiempo. Y la falta de tiempo es un mito. ¿A qué hora lo hago? Es un mito totalmente, porque hay un montón de elementos que intervienen en eso, ¿no? Lo primero sería, como es esta parte de saber, yo tengo un taller que de hecho voy a anunciar que se llama Administración del Tiempo. ¿Cuáles son como los principios básicos de la administración, no? Pues la planeación, la organización, la ejecución y el control. La planeación es si no sabemos qué queremos. Y qué queremos es en términos muy generales, qué quiero en mi vida en el área de la salud, qué quiero en mi vida en el área de las relaciones con los demás, qué quiero en mi vida en lo que tiene a ver con la prosperidad y la abundancia material. No sabemos. Entonces, en muchos casos no sabemos. Entonces, estamos haciendo lo que hacemos desde el trabajo y las actividades que hagamos en el día, un poco porque llegamos ahí, pues, de manera inconsciente, muy pocas veces elegido de una manera, ¿no? Con toda libertad y conciencia. Y a final de cuentas, pues, el tiempo es vida, ¿no? Nada se puede sustraer. ¿Tú sabes qué es lo que mide el tiempo? ¿Qué es lo que mide el tiempo? Ajá. Me acuerdo en muchas cosas, pero no sé a dónde vayas. El cambio. El tiempo lo que mide es el cambio. Sí, es muy de la física eso. Si nada cambiara, no existiría el tiempo. Y todo cuanto existe está, pues, supeditado a eso, ¿no? Entonces, el manejo de mi tiempo tiene que ver con el manejo de mi vida, de mi existencia. Y nos perdemos en un montón de mitos y de ideas con respecto al tiempo. Y estamos viviendo cada día a día casi sobreviviendo y padeciendo nuestros días, en vez de estar viviéndolos plenamente, disfrutándolos. Dueños, sí. Dueños, pasándola bien, contribuyendo con la sociedad, siendo útiles, un montón de cosas más, ¿no? Pero estamos como muy perdidos en esa parte. Yo empiezo haciendo estas preguntas. Te las voy a hacer, ¿puedo? Ya me tocaba. Con que... Sí, sí, sí. Son cinco y podrían ser muchas más, pero aquí resumí... Dijimos que había que poner ejemplos. Sí, resumí las más posibles. O sea, digamos, todo lo que podría entrar. La primera sería, ¿todo el día corres y siempre te quedan cosas por hacer? Las respuestas son sí o no, ¿no? ¿Todo el día corres y siempre te quedan cosas por hacer? No. Ok. ¿Tienes ganas o necesidad de otras actividades y no encuentras la hora como ejercicio, estar más tiempo con tu familia, ver a tus amigos, viajar, meditar, algún hobby, alguna clase, ir al médico, descansar, etcétera? Pues sí, sí. Sí. No importa cuánto hagas o dejes de hacer. ¿La sensación de vacío o desorientación o frustración, insatisfacción, agotamiento, estrés, permanece? No. Ok. ¿Te sobra tiempo y no sabes cómo utilizarlo de forma significativa en función de tu satisfacción y bienestar? No. Tampoco. ¿Te gustaría tener una agenda funcional que te ayude a disfrutar tus días en vez de padecerlos? Creo que puedo mejorar. Debo tener áreas de oportunidad, pero sí. Ok. Padrísimo. Cada una de estas, porque si te fijas, el asunto del tiempo puede ser porque están, básicamente porque no sabemos a dónde queremos ir, porque estamos haciendo cosas que no nos gustan, porque estamos en lugares en donde no queremos, porque las cosas que queremos hacer no encontramos el tiempo para hacerlas y no importa que tengamos muchas actividades y una agenda saturada o que tengamos una agenda, al contrario, vacía, que no sepamos cómo llenar, la sensación de saturación o de vacío, en muchísimos casos es una situación que permanece. Yo con una de estas que me hayas contestado que sí, te diría... Tómate un curso. Toma un taller, ¿no? Toma el taller porque, con una, ¿eh? Claro, contestaste creo que nada más a una que sí o a dos o, bueno, una regular, ¿no? Una y media, diría. Una y media, que la verdad, pues está bastante padre. Pero hay quien, en un montón de casos, que contestan casi a todas estas que sí. Es decir, sí están corriendo todo el tiempo. Yo en alguna época te puedo decir. Sí están padeciendo en vez de disfrutando sus días, sí sienten al final del día, no importa cuánto hayan hecho o no importa cuánto, hay sensación de vacío y de frustración. ¿Por qué? Pues porque lo que estoy haciendo no tiene nada que ver con lo que en realidad quiero en mi vida. O porque no estoy haciendo nada y no me siento útil y no me siento... y no tiene que ver necesariamente con dinero. De hecho, no tiene que ver con dinero, ¿no? Entonces, este... y luego, ahora hay tantísimos, tantísimos distractores. Yo digo, con que... yo les paso siempre una lista y digo, Palomé, hazme esta lista de cómo, si haces estas cosas en el día y cuánto tiempo. Si no hicieran esos distractores o si no cayeran en esos distractores, les quedaría tiempo para todo. Pero además, además, las actividades que estarían haciendo es... es que es un momento de verdad de reflexionar y decir, por ejemplo, en la chamba, si las ocho horas, seis, cuatro o doce que le dedico a la chamba, me pesan o no me pesan, si lo que estoy haciendo me gusta, esto tiene que ver hasta con nuestros talentos y habilidades. Y a mí me llama mucho la atención, me sorprende mucho preguntarle a las personas en mis talleres, ¿cuáles son tus talentos o habilidades? La mayoría de la gente está donde está trabajando porque llegó, la gran mayoría llegó. En algunos casos tienen la suerte de que les gustó y ahí mismo descubrieron sus talentos. Pero en muchísimos casos eso no sucede, ¿no? Y les digo, ¿cuáles son tus talentos? No saben. Hasta el caso muy común de gente que estudió una cosa y trabaja en otra. Bueno, eso es común. Bueno, yo soy una de esas, ¿no? La primera vez, o sea, mi licenciatura. Y que, bueno, podría decir que finalmente esa administración y me ha servido para un montón de cosas en la vida, es como muy general, ¿no? Ya cuando estudié mi maestría, la estudié completamente consciente de que eso era lo que quería y que a eso me quería dedicar. Pero sí no cuando estudié la carrera, ¿no? Entonces, bueno, a todo esto es, vuelvo un poco a lo mismo que menciono casi en todos los programas, ¿no? Es una falta de conciencia terrible y una falta de autoconocimiento también. Entonces, creo que vale muchísimo la pena hacer un alto ahorita, que es, pues, término de vacaciones, inicio de otro ciclo, aunque no vayamos ya a la escuela, pero, pues, nuestros calendarios se rigen mucho en ese sentido, ¿no? Para decir, bueno, ¿cómo quiero? El pretexto debe ser lo... Digo, puede ser eso, puede ser inicio de año, puede ser... Puede ser el cumpleaños y puede ser nada más ya mañana quiero, ¿no? Pero, bueno, como las fechas universales ayudan y estamos, pues, casi entrando al último... El año nuevo chino, el año nuevo hindú o algo por el estilo. Este, creo que el chino empezó hace poco, ¿no? Sí, la primavera, ¿no? Bueno, el tema es que estamos llegando, pues, al último cuatrimestre casi del año, ¿no? Cuatrimestre. Y yo te preguntaría, ¿hace cuánto estábamos aquí platicando de los propósitos de año? Sí. El tiempo pasa. ¿Qué tal? Y yo de esas cosas que tenía, digo, ¿y qué hice y qué no hice? ¿No? ¿Y qué tanto puedo palomear? Y es por... O sea, ni siquiera necesitaría... Es cómo me siento. Si estoy haciendo o no haciendo, eso se refleja inmediatamente en cómo es... En mi salud, en mis relaciones con los demás, en mi prosperidad, en mi alegría, en mis ganas de estar, ¿no? Y en vez de padecer, entonces, bueno, nunca es tarde. Todos los días tenemos la oportunidad otra vez de iniciar. Entonces, bueno, la invitación es, reflexiona sobre qué quieres hacer en la vida, cómo quieres utilizar... No se trata solamente de tener una agenda que funcione, que ya desde ahí, pues, es complicado. Si no, y sobre todo, si esa agenda está en función de lo que quieres en la vida. Correcto. No lo más las cosas organizadas, sino organizadas para algo. Exacto. Entonces, bueno, en este taller yo te voy a ayudar a orientar, a dar herramientas y elementos para que puedas, sí, tener una agenda organizada que muchísima gente ni siquiera, eso puede, ¿no? Y una agenda organizada quiere decir que realmente la llevo a cabo. No, no nada más que esté bonita apuntada y que no se empalmen actividades, hijos, sino que funcione quiere decir que realmente esa agenda sí la llevo a cabo. Pero, mucho más allá de eso es si esa agenda va de acuerdo a tus propósitos de vida, a tus anhelos, a lo que realmente te importa, a la vida que realmente quieres vivir. Mire, trabajamos y trabajamos y trabajamos para tener una buena vida, ¿cuándo? Si la buena vida no la tenemos durante el tiempo que estamos trabajando ahorita, entonces, ¿cuándo la queremos tener, no? Entonces, todo eso lo podemos hacer en este momento, es más, en el único momento en el que lo podemos hacer es ahorita. Como dice aquí el adagio, dicho, lo que sea que es, ¿qué es la vida? ¿Es eso que pasa mientras tú estás planeando un día? ¿Qué vas a hacer exactamente, no? Bueno, vas a tener un curso. Voy a tener un curso, ahí está la información. De hecho, ya empieza este sábado, son dos sábados, nada más, es un curso de ocho horas. Dedicarle ocho horas a algo que te puede predituar increíblemente en la vida, pues, en realidad, no es mucho tiempo, diría yo, ¿no? En la Fundación ProEmpleo. Va a ser en la Fundación, es este sábado y el sábado que entra, cuatro horas y cuatro horas, de nueve a una. Bueno, ahí vienen todos los contactos, que ahorita también igual ponen la firma con todos los datos. Cuesta ochocientos pesos para los externos a la comunidad de ProEmpleo y quinientos para los de la comunidad. Realmente es una inversión que va a redituar muchísimo en sus vidas, ¿no? Muy bien, pues ahí está. Y empezar por lo básico, ¿no? Ya después harás otras cosas cuando logres tener control de tu tiempo. Exacto, claro, exacto. Es manejo de tu vida, ¿no? Entonces, ¿cómo quieres? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si ni siquiera, no, si no sabes a dónde vas. Te quieres ir de viaje, es como si no supieras a dónde te vas a ir de viaje, pues, ¿qué empacas? ¿Te vas a ir por avión, por carretera? ¿Cuánto? Nada, no sabemos nada. Y así estamos en el día a día. Entonces, bueno, pues no en vano todas nuestras enfermedades, toda la insatisfacción y depresiones, ¿no? Depresiones que abonan. Tiene que ver con eso. Claro. Muy bien. Pues muchísimas gracias. A ti, hace muchísimo calor. Espero que pronto haya aire. No hay lámparas, pero sí. Por lo pronto terminamos hoy con esta sección doble luna. Aquí nos vemos en dos jueves más. Sí. Muy bien. Gracias. Yo voy a hacer un corte de noticias. Hoy tenemos también Somos Humanos. En un momento.